El director general de la International Football Association Board y FAP, el inglés David Leray, indicó hoy que el video arbitraje VAR podría ponerse en marcha en el fútbol mexicano a partir del próximo año, el manejo. De la Federación Mexicana de Fútbol, FMF, ha sido excelente y el VAR está cerca de ser terminado, espero que en 2019 esté implementado en algunos partidos, dijo Leray en conferencia de prensa. Rueda de prensa de la International Football Association Board y FAP, en México, agencias la introducción del sistema video arbitraje tendrá que darse de manera paulatina para minimizar, en la medida de lo posible, la aparición de errores, sostuvo el ex árbitro. La International Board en colaboración con el área técnica de la Comisión de Árbitros de la FMF, encabezada por su director, Arturo Ángeles, ofrecieron los pormenores de las pruebas realizadas con el VAR. Se presentaron los resultados de los ensayos realizados esta semana durante el partido final de la Copa Premier entre los equipos Sporting Kanami y Fuerza Mazagua, en la instalaciones de la FMF en Toluca, Estado de México, a unos 50 kilómetros de la Ciudad de México, árbitro revisando el VAR en México, agencias todas las competiciones nacionales deben tener la aprobación del FIFA y la International Board, México está en el proceso, los entrenamientos con árbitros han sido excelentes, señaló Leray. Uno de los grandes retos a los que se enfrenta la IFAB es convencer a las federaciones, donde el VAR se ha implementado, de la necesidad de evitar trabajar bajo presión cuando se está ensayando. Al principio habrá errores y se espera la comprensión, la experiencia les ayudará a que sean eficientes, en Italia tardaban más de un minuto y ahora lo hacen en menos tiempo, es una curva de aprendizaje, detalló, el directivo inglés recordó que el VAR es un proyecto que se... Viene desarrollando desde el 2016 y ahora tuvo su exposición mayor en la Copa del Mundo de Fútbol Rusia 2018, Leray señaló además, la implementación del VAR no eliminará el error, pero sí ayudará a mejorar la conducta de los jugadores y la obtención de resultados más justos. Esta nota incluye información de EFER en esta nota, Fútbol VAR Fútbol Mexicano Liga MX David Leray International Football Association Board.